¡Suscríbete al canal! ...que subieron a las redes sociales explicando cómo se subieron a los postes para quitar las luces o romper a pedrada las luminarias. Incluso alguno le reprochó que estuvo a punto de caer. Después, todos le gritaron que no cumple con su palabra y que ellos lo apoyaron con todo lo que Esquive les pidió y que él no les cumplió con su pago. Cuidado, porque meterse con pandilleros ya son palabras mayores. ¡Gracias!